Bueno, muchas gracias a todos por haber venido Nos despedimos ya Gracias a Miguel, a Tomás, a Nico, a Sermán Alverde, a Noelia, a Johnny, a Eladio Y bueno, hay tantos otros que no pudieron estar Paco Dicenda que produjo mi primer disco Y que anda por ahí también perdido Gracias a todos mis amigos que han venido A todos vosotros Y nos vemos dentro de un año Si las cosas se acompañan Y si no, bueno, pues estamos ahí en los discos Muchas gracias Que viva San Juan Si puedo arder contigo Bendito el carnaval Si me disfrazas de tu chico Te quiero merendar A la sombra de un molimón Ser tu seguridad social Tu rey y tu mendigo Un MQ te va Tu día libre y tu festivo Tu calma y tu ansiedad Tú bien sabes lo que digo Un sueño que se cumple Cuando puedo estar contigo Me quiero consumir Al borde de tu ombligo Idealista y racional Pero sin perder el tipo Con la capacidad De desnudarme a cuchillo De estropearme en plan De que me pierda cuando escribo No importa si tropiezo Cada día entre tus piernas Si pierdo 20 puntos Cada vez que te aceleras Si el ayuntamiento Nos niega la licencia Por exceso de ruidos Cada noche en nuestras fiestas Convertiste el salón En una pasarela La cocina en un gimnasio La pieza en una discoteca La cama en un burdel La cama en un burdel El baño en una celda Donde nunca te mezcán Donde siempre me gobiernas Y es que hay partes Hay partes de mí Porque por todas partes Hay partes de ti Y me alcanzaré Hay partes de mí Por todas partes Hay partes de ti Hay partes de mí Por todas partes Hay partes de ti Y me psi Y me controlables Y me controlables Y me controlables Arte de ti Y me controlables Estaré contigo hasta que te canse, tú eres mi ricio, más convence, mi paro, mi puente, mi límite, mi vaca, qué. Mi parte bolista, mi parte más salvaje, mi debilidad, mi pornos, mi play rave, ya tu replicante, mi escalada, mi dolor, mi poder, mi público, mi equipaje, mi hermado, mi domiso, mi clodo, mi mapa, mis ganas de mentirte. Que te tengo ganas. No hay partes de mí por todas partes. A ver la gente cómo lo canta. Hay partes de mí por todas partes. Dale Nicolás. Hay partes de mí por todas partes. Por todas partes. Hay partes de mí 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 por todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias!